Una ruta espectacular Ya veréis el vídeo de entrada Os va a gustar Chequeadlo en el canal Nos vemos 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 Chequeadlo en el canal A ver Esto no me lo puedo perder No Mira, mira, mira que pasado Creo que tenemos aquí Pasada, 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 pasada No, 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 no ¿Qué mal es que no usara esto? Estas plantas de aquí. Un pecado. Un pecado. Un pecado.